Pero alguien que nos puede hacer un buen resumen y comentarnos sobre todo lo que sucedió en Ingeniero Sordó, creo que es alguien que creo que tiene palabra autorizada al ser el técnico de NENIERS, así que un saludo a César Monasterio que ya está en vivo y podemos comunicarnos con él y charlar acá en Depotrero. Hola César. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, te saluda Gustavo y principalmente, bueno, felicitarte por el triunfo de hace un ratito, porque hace un ratito terminó el partido y que me comentes cómo lo viviste, cómo viste a tu equipo en este importante duelo ante Muñiz. Bien, bien, la verdad que fue un partido duro, eso pusió mucha gente en el fondo y bueno, eso hizo que nos quite un poco de espacio, pero la verdad que tuvimos la paciencia necesaria para hacer el juego que nosotros queríamos hacer, buscarlo por donde inicialmente lo habíamos planeado, así que después llega el gol de una pelota parada, pero bueno, importante, importante porque le ganamos por arriba a un equipo que es muy fuerte y bueno, eso habla de la virtud de este equipo y de las variantes que tiene para ganar un partido. ¿Estuviste observando en la previa del duelo ante Muñiz mucho del Muñiz del campeonato pasado o solo te dedicaste a este equipo que por ahí no le vienen saliendo las cosas bien? Me enfoqué en los partidos, en los últimos tres partidos de Muñiz. Estos últimos tres partidos hablaba bastante del presente y me parecía que había que enfocarse ahí. El otro creo que en la primera etapa tuvo un buen envión, acumuló buenos resultados y eso con confianza quizá llegó a pelear el campeonato, pero a mí me interesaba más que el presente, porque era un equipo que había hecho muchos cambios de un partido a otro y eso hablaba de la falta de confianza seguramente en el placer y en los jugadores. Lo que más te sorprendió de este Muñiz fue lo combativo que estuvo ante Liniers, como que trató de que esa prolijidad que tiene tu equipo no tratara de dar resultados. Yo creo que nos pudimos imponer con juego, creo que fue una virtud nuestra que Muñiz no agarre la pelota y pueda hacer su fuego. Creo que fue un gran mérito de los jugadores que hicieron lo que teníamos planeado para cortarle el circuito y poder lastimarlo. No se dio de jugada, se dio por pelotas paradas, que también las trabajamos. Pero bueno, la intención nuestra estuvo, creo que fuimos dominadores absolutos del juego y tuvimos las mejores opciones, por más que no hayan sido tantas. Es un partido muy trabado, el juego lo manejamos nosotros. César, no me vas a contar los secretos de tu equipo, ¿no? Pero estuve viendo mucho que se basa en Liniers en jugar mucho del lado izquierdo para abrir los espacios por el lado derecho. ¿Estoy muy confundido a la hora de ver eso? Mirá, tengo la posibilidad de tener jugadores que me pueden dar distintas opciones. Y después las planteamos de acuerdo a lo que nos puede ofrecer el rival. Tratamos de observar bastante a los rivales y tratar de buscar el partido con nuestras cualidades, basado también en las debilidades del rival. Tratamos de bajarle mucha información al jugador y plantearle consignas simples que puedan hacer, que puedan llevar a cabo y que están capacitados porque tienen esa capacidad para lograrlo. Es simplemente eso. Pero no es que buscamos lo mismo en todos los partidos. Tratamos de analizar cada uno de los rivales y de acuerdo a nuestras cualidades tratamos de dar un mensaje de por dónde ganarlo. Pero partido a partido tratamos de darle la información de acuerdo al rival que vamos a tener enfrente. César, es obviamente que la respuesta a lo que te puedo preguntar puede ser obvia y puede ser que en medida que ganamos tres puntos. Pero ¿cuánto pesa este triunfo en este Muñiz? Que no sé si hoy le dieron un cachetazo ya... No digo definitivo, pero es un torneo corto y para la lucha del campeonato dos o tres resultados negativos te alejan mucho del liderazgo. Y creo que Liniers, ganando de visitante a este Muñiz que podía tener sed de venganza por lo que no le venía sucediendo de buena manera en el torneo, creo que se sacaron un escollo difícil hoy. Sí, sí, sí. Un rival muy duro, muy difícil. En cualquier momento puede retomar el ritmo político que tuvo en la primera rueda y se vuelva un equipo aún más difícil. Y de visitante, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta, jugamos tres partidos desde que asumimos y bueno, hubo dos partidos que fueron de visitante y fuimos y los ganamos. Eso es lo que planteamos, tratar de ganar absolutamente todos los partidos, sea cual sea la cancha. Nosotros tenemos, por convicción, ser protagonistas y vamos a ir a buscar los partidos a nuestra manera, con nuestras herramientas, sea la cancha que sea. César, ¿qué te encontraste con Liniers cuando llegaste? Un equipo que siempre tiene que ser protagonista en esta categoría. ¿Cómo los viste vos a los muchachos cuando asumiste como técnico? Mirá, en principio un club ordenado que te brinda todo humilde, pero que te brinda todo para que las cosas funcionen y los jugadores estaban bien, son buenos jugadores. Había que cambiarle el chip. En realidad lo que hicimos fue proponer, darle nuestra propia impronta y bueno, y ayudarlos a ellos a que puedan explotar sus virtudes. Es simplemente eso, encontrar el equipo, que por suerte lo encontré rápido, y a partir de ahí, con resultados positivos, uno puede ir trabajando e ir viendo qué variantes puede ir teniendo. Tenemos un plantel con muchas variantes y nos permite proponer distintas situaciones y que eso nos haga tranquilidad. César, buenas tardes. Fernando Caluso te saluda. Bueno, te pregunto cómo analizas este gran presente en el INEERS, desde tu llegada principalmente, con las victorias al hilo que consiguieron y con el nivel futbolístico que están mostrando actualmente. La verdad que contento, contento, porque la realidad es que si yo me puedo ver hoy, hoy es el octavo día que estoy en el club, desde que asumimos, no, diez días, diez días, desde que asumimos, en ocho partidos jugamos tres fechas, tres partidos. Y la verdad que obtener un resultado rápido en cuanto a respuesta de los jugadores, más allá de los resultados, a mí me da mucha tranquilidad y nada, me alienta, digamos, me da esperanzas de que las cosas puedan seguir yendo bien y terminar bien. Y si bien mencionabas sobre muy recién, sobre lo vivido hoy, ¿cómo viste el nivel de los equipos que les tocó enfrentar? Es duro, es una categoría dura. Si bien yo no la había transitado, no jugué nunca y no la conocía, así me rodeé con gente que lo había jugado y la había conocido como Matías Pleita, el profe Leo Maista y Facundo Heredia, son chicos que han trabajado en la categoría. Por eso se podemos apreciar una gran calidad en cuanto al entrenamiento y a las evoluciones que necesitan los jugadores y bueno, eso hace todo más lladero. Los resultados obviamente que ayudan y acompañan, ¿no? Haber arrancado hace tan poco y tener un buen resultado de inicio, habiendo jugado como jugó contra Central Córdoba, Central... Central Opañol. Central Opañol. Central Opañol. Realmente te va dando tranquilidad y reafirma lo que nosotros pensábamos de que podía darnos este equipo. César, Gastón te saluda. Te quería consultar porque vos recién lo mencionabas que encontraste rápido el equipo. ¿Qué viste en estos jugadores? Porque pusiste jugadores que quizás en la conducción de Fabián Cabello no venían siendo titulares. Caso Mariano Filiosi, caso de Juan Kirchner que te está pagando con goles, ¿no? Esa confianza. Santiago Palacios en el medio campo. Contanos un poco. La verdad es que tratamos de hacer una lectura rápida que fue muy difícil porque pasarnos en algunos partidos que veíamos anteriores, pudimos ver qué características tenía cada uno y después en dos días tratamos de hacer fútbol y con algunos cambios y viendo que nos podía dar uno u otro y a partir de ahí sacamos conclusiones y después esto de los jugadores. La idea que plasmamos puede ser nuestra, es nuestra, lo que intentamos es nuestro, pero lo que se dan y lo que resuelven dentro del campo de juego son los jugadores. Tenemos, hemos hecho una buena lectura de eso y después los jugadores están en un buen momento y nos están dando lo que nosotros necesitamos para ganar los partidos. Estamos muy conformes, estamos muy contentos con este plantel y con la devolución que tuvimos, la predisposición al trabajo y la devolución en campo. El compromiso que tienen es fenomenal, el ida y vuelta que hay es muy bueno y eso ayuda a construir cosas positivas. César, bueno, vos venís de dirigir a Deportivo de la Ferrer en la primera C, es tu primera experiencia como técnico en la primera D. ¿Con qué te encontraste en la categoría? También me imagino que hubo que adaptar la manera de trabajar a los horarios de los jugadores, cosas que quizás no pasaban en tu anterior paso como director técnico por la Ferrer. Mirá, la verdad que en cuanto a horario quizás trabajamos un poco más temprano porque porque algunos, porque la mayoría trabaja después y tratamos de adaptarnos cuando los horarios generándole la posibilidad a esta, no darle tiempo. Pero bueno, empatía, empatía, acercamiento, estar cerca del jugador, en qué necesita, en a ver en qué lo podemos ayudar. Creo que estamos todos tratando de estar cerca del jugador, no, es distinta a otras categorías, pero no dejan de ser jugadores con un futuro enorme, son jugadores que tienen grandes condiciones y nuestra función es tratar de que ellos funcionen al máximo y darle herramientas para que puedan explotar y ojalá puedan crecer a partir de esto y tener una gran carrera. son todos chicos muy jóvenes y que tienen un potencial enorme. ¿Cómo andás César? Te saluda Luciano Schiffer y la verdad que no me quiero apurar y no quiero adelantar secciones en el programa, pero bueno, ya que estamos charlando con vos, la próxima fecha va a ser justo entre semana, así que tampoco vamos a tener la oportunidad de hablar antes de ese partido y quería saber cómo crees que va a ser el duelo ante Juventud Unida, justamente un rival que ayer viene de ganar y que está también peleando ahí las posiciones de privilegio. Sí, viene bien, viene bien, pero bueno, yo en principio tengo que ver cómo quedaron los chicos, vuelve a ser una semana corta y tenemos que apretar atención a cómo termina el partido y cómo es la recuperación y bueno, a partir de eso veremos cómo diagramamos la semana de alguna manera típica, uno a veces arma o tiene esquemas de trabajo de semana completa y esto ha sido totalmente típico dos o tres días para el primer partido y después uno atrás de otro con muy poco tiempo, así que tenemos que administrar eso, administrar el cansancio, la pasiva, la recuperación y en base a eso vamos a ir a planificar la semana obviamente siempre dándole la mayor información posible del rival y ya desde el primer día hablando de por dónde creemos que puede estar el partido, por dónde podemos beneficiar César, bastante bien quizás un poco chica la cancha pero el piso estaba dentro de todo estaba un poco duro pero bueno esos son detalles que se pueden resolver pero en general el piso está bueno bien, obviamente estructuralmente quizás le le vas a agregarle algo o mejorar algunas cositas sobre todo sobre todo en el usuario pero bueno supongo que estará pautada la verdad que no lo sé Bueno César de verdad agradecerte por la entrevista por esta primera charla con Depotrero felicitarte por el momento vos hablaste de la vorágine de los partidos me parece que te vino bien viene bien por ahora para Liniers y bueno lo mejor para lo que resta del campeonato Bueno muchas gracias gracias le mando un abrazo a todos grandes hasta luego Bueno ahí pasaba César Monasterio Gracias